El Pacamani en concierto Gran lanzamiento de su nueva producción musical titulada Nuevos Colores Viernes 5 de Diciembre, 21 horas Teatro Cauciño, San Ignacio, 1249 Esquina, Avenida Mata, Metro, Parque O'Higgins Adhesión, Preventas, 5 mil pesos Adhesión, Día del Concierto, 6 mil pesos Extra, extra, con tu entrada además podrás retirar el nuevo disco de El Pacamani Totalmente de regalo, el Día del Concierto Preventa y ventas de entradas en Disquería Discomanía 21 de Mayo, 583, local 894 Metro Plaza de Armas, Santiago Centro y Boleterías del Teatro Más información al celular 09433-6976 El Pacamani en concierto No te lo puedes perder Comenta, difunde, asiste, apoya El Pacamani en concierto 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 El Pacamani en concierto